El sábado a una hora de la tarde, el personal policial andaba recorriendo Buenos Aires en la Ruta 41 y Almirante Brown. Son interceptados por un grupo de personas, más precisamente cuatro, que se movilizaron en un automóvil, donde refieren que habían sido, haber ido en las inmediaciones de la rotonda por otro grupo de personas, y uno de ellos sufrió algunas lesiones, heridas cortantes en su antebrazo y en el emitor a posterior derecho. Esta persona es un hombre de 34 años, oriundo de San Antonio de Pago. Por suerte no tenemos que hablar de lesiones graves, sino han sido lesiones leves. ¿Este es el apuñalado que terminó con el neumotórax en el hospital? Sí.